tan 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 historias no tan mínimas por un pompón por un truco acá métele tu fanfarria pica pica aplausos eso para sentir que hay público pechato ahora que estamos todavía sin poder actuar en teatros atención en buenos aires ya abrieron los teatros para la gente del ministerio cultura para la gente del ministerio de salud para que lo tomen en cuenta voy con esta historia no tan mínima acerca de una de las marcas una de las marcas con las que trabajé cuando era chico pero no voy por el trabajo voy por la historia de esta marca porque es una historia que está íntimamente ligada a mis amigos a mi barrio a gente que quiero mucho y es dunkelfolk o como se le conoce normalmente dunkelfolk yo les voy a contar la historia verdadera de dunkelfolk salí en el documental de aniversario de la marca contando algunas cosas y ahora les voy a contar esas y otras más después ustedes si quieren ver en el documental hecho por mí que es unida cuando éramos chicos tendríamos no sé qué edad 10 y algo puede ser 15 16 no sé entró la moda lima de los patines yo era skater y entró la moda los patines y mi amigo patricio quiroa tremendo skater de los mejores que he visto se pasó a patines y yo sentí como porque los skater no queríamos mucho los patinadores y había una rivalidad pero bueno se pasó a los patines la destruía en patines y pato era un tipo al que mucha gente seguía en esa época podríamos decir que era una especie de influencer no había redes sociales pero si pato patinaba hacía que otra gente patine así que mucha gente empezó a patinar obviamente no sólo por él sino porque empezó a patinar más gente también llegó la moda como se dice y en ese entonces el buen jano sayán se fue a alemania de viaje no entiendo no tengo el recuerdo perfecto de por qué y vio una gente que usaba unos pantalones que eran unos pantalones así unos pantalones anchazos perdón anchazos así anchazos y como chavitos vamos a decir en un pueblo que se llama un en alemania y tenía un team de patines y ese team se llamaba dunkel folk que significa gente oscura pueblo oscuro algo así en alemán de repente no es literal la traducción pero dunkel es oscuro y folk o volk no lo pronuncio bien no soy alemán ojo es gente o pueblo etcétera entonces llegó acá y dijo de quiero hacer esos esos este pantalones nos contó la mamá de pato que cosía muy bien hizo unos pantalones en su jato para jano y para nosotros para los amigos y jano hizo un poco más y los vendió y los vendió como dunkel folk y dijo y fue mentira que eran unos pantalones que había traído de alemania entonces por eso la leyenda de que dunkel folk era una marca alemana y esa es una inocente mentira del momento porque dunkel folk era un team de patines en alemania a partir de ahí dunkel folk empezó a crecer jano se asoció con diter suñiga el hermano de mickey que dibujaba muy bien y así unos diseños bravasos y sacaron unos modelos de polos y después gorritas y así empezó la marca apenas empezó esa marca la usaban a ver daniel tejada sasha setembrini giovanni gampietri pato quiroga pepito balbuena toda esa gente que eran los patinadores del momento y que usaban la marca y yo no patinaba siempre fiel al skate patine un par de veces igual usaba la marca y fui el primer auspiciado de dunkel folk en el año 96 te diría así sin estar muy seguro y fui el primer auspiciado de la marca porque yo ya animaba eventos hacía shows de humor entonces a lo hacía con una gorrita dunkel folk lo hacía vestido dunkel folk y dunkel folk me daba ropa y yo animaba los eventos tranquilos 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 chibolos tranquilos si no había instagram no había facebook no habían redes pero había gente que recibía ropa de las marcas tranquilo lo hablas con tu psicólogo después bueno la cosa es que así empezó mi relación más directa con dunkel folk la oficina quedaba en reducto en la casa de los papás de jano y ahí íbamos y estaba su abuelo que era un personaje hermoso y conversábamos y yo sacaba los polos las gorras era un trato recontra libre y súper chévere mickey zúñiga el popular lock skywalker que ya lo han visto alguna vez en el fuera de lista era el hermano de díter y se encargaba del marketing se encargaba del marketing pablo el hermano jano se encargaba del tema de plata jano era el hombre orquesta de la compañía yo le decía superman y en cacha y este díter era el hombre los diseños eso era dunkel folk y era recontra recontra chévere y nosotros nos reíamos un montón y la pasábamos chévere en ese lugar y todo el mundo caía a la oficina juanito pestana un montón de gente de que en esa época paraba junta era era unas épocas muy bonitas la cosa es que dunkel folk empezó a crecer porque le empezó a romper empezó a romper en la oficina también trabajaba plateado que era el que hacía todo ni que era el vendedor y un montón de gente más no me quiero olvidar de nadie pero todos ellos les mando un abrazo la cosa es que en ese momento pasa uno o dos años entre otra marca a la compañía que se llama 26 red que duró muy poco y dunkel folk se quedó sin gerente de marketing porque el buen mickey suñiga se fue a eeuu a probar suerte a tratar de hacer el sueño americano entonces yo me quedé de gerente de marketing a tendría 21 22 más o menos por ahí esa es la historia no tan mínima anterior les conté y por eso se me ocurrió contar esa historia y trabajé ahí unos meses hicimos algunos campeonatos de tabla hicimos un expression session de tabla hicimos un el dunkel folk bodyboard explosivos que salió bravazo y trabajé recontra chévere con ellos me voy acordando de cosas que no se pueden contar pero bueno la cosa es que ahí estuve un breve espacio de tiempo y cuando mickey regresó jano me dijo oye bro quiero que te quedes y yo si bien me quería quedar porque era paja yo le había prometido a mickey que me iba a quedar solamente mientras él estuviera en eeuu y yo ya estaba en la radio hacía magia y mickey quería regresar a su chamba así es que me pareció lo correcto devolverle la chamba mickey entró a cambiar de nuevo gerente de marketing la compañía avanzó creció llegó a venderse en más de 30 países luego y si lo voy a contar aunque te joda mickey la compañía se mudó porque al crecer y se volvió un monstruo se mudó a chorrillo es una fábrica de grandaza y un día llegué a sacar ropa como toda la vida y guachimán registro de entrada foto check y yo decía qué está pasando acá entré a la oficina recepción secretaria hola qué tal mickey suñida lo llamaron el señor mickey está ocupado yo que este tabuero entonces me metí a las oficinas subí la escalera me metí a la oficina de mickey suñida y el imbécil este estaba en camisa de manga corta con corbata y un short dunkelford no me acuerdo si le metí un lapo o casi le metí un lapo pero la cólera que me dio se dije o qué te pasa y tenía un asistente encima el baboso este la cosa que yo estaba recontrazado porque sentía que habían traicionado el espíritu de la marca pero igual ya estaba ahí me metí me atendió diter me atendió diter que diter me dijo tranquilo plomo ven por acá pum 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 saqué mi ropa me fui y fue la última vez que fui a dunkelford y la última vez que usé ropa dunkelford porque sentí que habían traicionado el origen de la marca todos juntos se la creyeron se agrandaron tiempo después mickey renunció lo votaron no sé diter también se fue se quedó jano vendieron la compañía a otras personas y todo cambió todo cambió pasó un tiempo mickey regresó se volvió a ir la cosa para hacer ese cuento corto terminar con esa historia no tan mínima es que hoy dunkelford pertenece a una corporación o una empresa que también tiene quicksilver ruca y otras marcas más y han contratado de nuevo a mickey suñido y la marca está nuevamente en sus manos así que yo ya no uso dunkelford porque nunca voy a perdonar soy recontro orgulloso eso que pasó pero me alegra que sea mickey el que la maneja esa es la historia no tan mínima de dunkelford mi paso por esa marca mis amigos como cuando una empresa crece un montón de repente pierde su esencia pero felizmente está recuperando la y regresando que tengan un buen día una buena semana pásenla bien y busquen también momentos para reírse y para disfrutar chau